Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy quería hacer un video muy diferente a los otros videos que acabo de hacer. Como verán, últimamente no he estado activo en el canal, últimamente. No he hecho videos increíbles, poco a poco estoy haciendo videos. Pero lo que quería decirles es de algo que me había pasado hace, más bien el mes pasado. Me había pasado algo que no creí que me pasaría en YouTube y es muy difícil de explicar. La verdad es que he tenido problemas en YouTube por el copyright. Si saben qué es el copyright, es más bien una infricción de derechos de autor de cualquier cosa. Ya sea películas, videos o música principalmente. Y a mí me había pasado lo mismo. Me había pasado algo muy malo con copyright. Y quería explicar esto a ustedes para que pudieran entender y no pasen lo mismo que a mí me pasó. Que no quiero que le pasen a ustedes porque casi pierdo el canal. ¿Se acuerdan del video de la naranja mecánica de Stanley Kubrick que era el resumen de toda la película? Pues yo hice el resumen de toda la película. Pero en el video puse dos escenas que eran icónicas de la película. Que era el inicio de la película y la escena de la pelea del puente. Que esas son las escenas más famosas de la película. Y de acuerdo con esto, estas escenas, obviamente toda la película, le pertenece a la Warner Bros. Pictures. Y yo no podía pagar el copyright, que es lo más difícil que pude haber hecho. Lo mejor fue que dejé que YouTube borrara el video para que no me metiera más a problemas. Y esta es la carta que me mandaron por medio de Gmail. A ver, que dice... Hi Super Arnold, el copyright de... Bueno, es un poco difícil porque está en inglés, pero veré qué es lo que dice. Si lo traduzco muy bien. Pues como dice... Debido a las cosas del copyright, creo que así dice. Tuvieron que borrar mi video. Título del video de la naranja mecánica de Stanley Kubrick. Resumen en un video. Y ahí está el link de mi video. Y esto tiene copyright, más bien lo dicho. Y aquí dice que recibí un strike de copyright. Si no quieres, para prevenir esto, de nuevo, no hay que subir contenido con copyright. Y contenido que esté ligado al tema. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con la película, incluyendo sus escenas, también son copyright. Y incluyendo la música. Y qué lección me dejó esto, que el copyright sí existe. Y puede ser muy vulnerable para el canal de YouTube que tengas. Yo, en mi opinión, vengo aquí decidido y muy firme a decirle a YouTube que lo lamento. Me quiero disculpar con YouTube y con la Warner Brothers por el copyright que acabo de hacer. Eso me ha sentido muy mal y quería disculparme con YouTube. En serio. Me quiero disculpar de todo un corazón con YouTube por haber hecho este video con copyright. Y quiero decir que intentaré traer entretenimiento a mi canal, pero con responsabilidad. Y se lo digo a todos los canales que están suscritos a mi canal. Si hay algún creador de contenido que está ahí intentando hacer un video, pues tengan cuidado con el copyright. Se lo digo de verdad. Para poder saber un poco más de cómo intentar poner contenido increíble. Pueden ver tutoriales de YouTube que te pueden decir cómo evitar el copyright. Y poner canciones que no tengan que ver con el copyright. Más bien, las únicas empresas, o más bien las dos personas que pueden poner música sin copyright son el famoso Kevin MacLeod y No Copyright Songs. Esos son los mejores ayudantes para que tu canal prospere. Música sin copyright. Y hablando de escenas, solamente pongan algunas escenas que no tengan copyright. Que no sean muy famosas. Y si pones una, pon solamente una parte de esa escena. No toda la película. Se los digo para que no haya ningún problema con el copyright. Porque eso puede ser muy malo y te puede dañar demasiado a tu canal. Las cosas no tienen que ir mal en peor. Y de peor a lo más peor. Esto del copyright es muy malo y te puede dañar. Tanto si tienes un canal con monetización, tienes que tener cuidado. Esto del copyright puede dañar también tu canal y hasta borrártelo por completo. Así que por favor, sube primero. Tienes que pensar antes de publicar. Se los digo de verdad que a mí me ha pasado. Y es una de las cosas que me ha hecho sentir muy pensativo últimamente. Que si subes algo con copyright, tienes que ser muy inteligente en lo que tienes que subir. En total, si subes algo con copyright, tanto de música, como película, como video, como juego, con lo que sea, con lo que sea principalmente, debes tener mucho cuidado. Es el único consejo que te puedo dar, amigo, en serio. Tener cuidado con las cosas que tienes que publicar. Porque si publicas algo, de poco a poco te puede hacer más vulnerable a todo lo que hagas. Así que no lo hagas, por favor. En total, quería también disculparme otra vez. Y lo digo por última vez. YouTube, perdonen. Perdónenme a mí por haber subido el contenido con copyright. Me siento muy mal. Incluso a la Warner Brothers por subir las dos escenas con copyright que pudieron ser muy malas. En serio. Me quiero perdonar, me quiero disculpar personalmente ante la Warner Brothers y a YouTube por haber subido el video. No volverá a pasar, se los juro. Intentaré ser mejor en lo que hago. Y poco a poco seré un mejor YouTuber para las personas que me siguen, lo juro. Y lo prometo. Pero bueno, aquí mejor lo dejo porque sé que me puede meter a problemas este video también. Y no hay nada malo que hacer. Solamente quiero decirles que tienen que pensar antes de publicar. En total, eso te puede llevar a algo mucho mejor. Si piensas primero antes de hacer lo que tengas que hacer. Si te ha gustado mucho el video y si vas a seguir el consejo, déjate un like en el video. Si quieres puedes suscribirte y activar la campanita para saber un poco más de mí. Y nada, quería nada más decirle consejo a todas las personas que son YouTubers y quieren ser grandes como los YouTubers de ahora. Pero tienen que pensar primero antes de poder publicar lo que tengas que hacer en tu contenido. Yo me quiero despedir, quiero decirles muchísimas gracias. Y ya empezó diciembre, así que aprovechemos a celebrar esta Navidad porque no se sabe si puede pasar algo malo. Así que hay que celebrarla con toda la familia. Ser felices con lo que tenemos y no quejarnos de nada. Pero bueno, yo me tengo que ir. Nos vemos. Cuídense mucho.